Bienvenidos al episodio 92 del podcast de cine de humo negro. Mi nombre es Claudio Tapia y estoy acompañado en este capítulo de Pablo Moya y Ángelo Illanes. ¿Cómo están muchachos? Muy bien. Hola Claudio, hola Ángelo, ¿todo bien por acá? Qué bueno. Esta semana vamos a hablar, ah no, quiero dar una, ofrecer una disculpa, porque en el capítulo 91, en el silencio de los inocentes, nos portamos muy muy bien y fuimos muy caballeros y atendimos a la sugerencia de muchas personas que nos decían que éramos muy groseros y echábamos muchos garabatos y echábamos casi nada de garabato en el 91, pero en el capítulo 92, en el de Trek, ay ay ay, Dios mío esas boquitas, ¿cómo se portaron los muchachos? Hay que decirlo, estaba él, Seba, el Simón y el Pablo, pero ni uno se controló, así que por favor, si usted ha sido al podcast de Cine de Humo Negro y escuchó Shrek y le parece ofensivo haber escuchado ese episodio, por favor discúlpenos, no saben lo que hacen esos muchachos, ¿ya? Ahora somos todos unos caballeros y hoy día yo voy a tratar de controlar acá la gente que se desbande con las chuchas. Va, perdón, con los garabatos. Está bien, todos nos vamos a controlar, sí, avisado. Bueno, habiendo ofrecido esas disculpas, vamos a hablar de una de las obras maestras de David Fincher, Zodiac, del año 2007. Y como es tradición en este podcast, Ángelo Yanes nos va a contar de qué se trata la película. Cuéntanos, Ángelo. Si los pongo en contexto también a quienes no conocen la película. Sí, bueno, se me olvidó decir que el Ángelo es el que va a contar esto porque es Ángelo el que la propuso. Sí, yo escogí esta película. Y Zodiac, como bien tú dijiste, estrenada en el año 2007 y dirigida por David Fincher con el guión de James Vanderbilt, está basada en hechos reales y en el libro de no ficción del mismo nombre a la película, escrito por Robert Christmas. Y la película se centra en el asesino del Zodiaco o Zodiac, quien cometió una serie de asesinatos en San Francisco, Estados Unidos, a finales de 1960 y en la década de 1970, quien al mismo tiempo enviaba cartas con pistas a los medios de comunicación. Y el relato nos lleva a la investigación por parte de dos detectives, un periodista del diario San Francisco Chronicle y un dibujante o caricaturista del mismo diario, claro, para investigar qué está pasando con estos asesinatos. Esta película está protagonizada por Jake Gyllenhaal, por Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., entre otras muy buenos actores. Y escogí esta película porque siempre me debato en cuál es mi película favorita de David Fincher y es inevitable, siempre llego a Zodiac. Siento que es una película completa, está depurado su estilo, siento que es una evolución casi, no sé, natural de cómo partió y sigue sorprendiéndome. Me siento siempre intrigado, muy comprometido con lo que estoy viendo y es una película que me inquieta mucho. Eso como por parte de lo que siento con la película. Pero hay un montón de elementos que me fascinan, desde el guión, el montaje, la fotografía y la construcción de sus personajes. Siento que es sumamente interesante ver cómo se retrata, como estos hechos reales y cómo nos involucran a nosotros como espectadores en esta investigación. Y que también nos saca un poco de esto de estar descubriendo quién es el asesino. Porque en ese sentido es poco satisfactoria en darnos resoluciones por el caso real. Pero sí es muy satisfactoria en cómo vamos llegando a las respuestas. También hay temas desde la obsesión, desde la frustración de los personajes, que me atrapa mucho. Entonces, sin duda, es mi película favorita de David Fincher y esta vez que la vi nuevamente. Ya la he visto ya varias veces. Lo confirme nuevamente. ¿Ustedes la habían visto antes? Sí, yo la había visto. Pero hace mucho tiempo. Mira, siempre me encuentro diciendo lo mismo en este podcast. No, no, no. Y aparte de eso, llegan con películas. Ustedes, chiquillos. Y claro, la he visto, pero mucho tiempo ha pasado desde que la vi la última vez y es lo que me pasó con esta película. Me acordaba muy pocas cosas. Me producía mucha curiosidad de por qué Angelo había traído esta película. Porque, claro, a uno le hablan de David Fincher y no es precisamente Zodiac la primera película que se te viene a la cabeza de este director. Coincido contigo, Angelo, que creo que es de la mejor o segunda mejor película que tiene Fincher en su filmografía, para mí también. Es una película donde se consolida su mano como director, teniendo muchos elementos que pasan a ser muy bien retratados en Zodiac, partiendo por la foto, que es una cuestión muy distintiva del cine de David Fincher. El montaje también está muy bien establecido. Bueno, personajes que siento yo que no tienen tanto desarrollo en esta película. Me gusta el hecho de que sea un reparto coral y que nadie, ninguno de los personajes, se arranque con los tarros, sino que todo gira en torno a la figura de Zodiac y a tratar de descubrir, ir descubriendo tanta información que te otorga la película para poder llegar un poco a saber qué es lo que está pasando. Claudio, tú la habías visto, me imagino. Sí, la había visto un par de veces antes y de alguna manera sentí que en su tiempo, cuando la vi, sentí que la crítica y la gente era muy injusta con David Fincher, porque yo encontraba que era tremenda película. Y hace mucho que no la veía y estaba hace, de hecho desde el año pasado que quería verla y cuando Angelo la propuso, dije puta, me voy a tener que esperar todos estos meses para verla, caché, porque estaba como ya inquieto, hasta que me puse a verla ayer y ¡guau! Por eso dije obra maestra al principio de este podcast, presentándola, pese a que no es muy objetivo lo que estoy diciendo. Pero sí, yo encuentro que esta es la obra maestra de David Fincher. Igual me falta repetirme de Social Network, que también me gustó mucho en su momento, pero por lo que recuerdo de Social Network, sigo sintiendo que esta es la mejor de David Fincher, por lejos. Onda, no sé, tratando de ser objetivo, insisto, porque la que más me gusta a mí es el club de la pelea, pero es porque la que más me gusta es como con David Lynch. Sé que su mejor película es Mulholland Drive, pero la que más me gusta a mí es Blue Velvet, ¿entienden? No sé si a mí les pasa eso, que de repente tienen una favorita y objetivamente saben cuál es la mejor. Exacto. Ya, eso me pasa. O con Paul Thomas Anderson, que a mí me encanta Magnolia, siempre la voy a querer, la voy a amar, pero entiendo que prácticamente todas sus demás películas son mejor que Magnolia, ¿cachai? Entonces, bueno, por ahí va un poco la cosa y sí, confirmé que esta película es la gran obra maestra de David Fincher. Oh, por Dios, pero no quería que se terminara. Dura cuánto? Dura casi tres horas, dura dos horas cuarenta, dos horas cuarenta y dos el corte del director. Y nada, no quería que se terminara. Yo decía, por favor, Diosito, haz el milagro y conviértela en serie, con siete temporadas, porque era muy interesante. Es que, bueno, precisamente yo creo que eso es lo que la hace interesante. Que David Fincher en dos horas cuarenta te cuenta lo que alguien te contaría en diez capítulos en una serie, en una miniserie. ¿Por qué? Porque él se remite a lo importante. Y es muy inteligente con eso. Bueno, el guión debe haber sido bastante bueno también. Pero es demasiado inteligente en poner lo importante en pantalla, y no solo lo importante va a ser correr la historia, sino que, tal como decían ustedes, lo importante para desarrollar estos personajes. personajes. Que, ay, Dios mío, qué personajes. Te cariñé ahí con los tres, al toque. Pero sí, lo que sí quiero hacer es la distinción con respecto a lo que decía Pablo, que yo sí creo que empieza a girar en torno a un personaje, pero es porque tiene como una especie de forma de embudo el guión, ¿cachai? Como que va diseccionando este reparto coral y luego se va enfocando, enfocando, enfocando en el que va quedando último, ¿cachai? Es como un juego del hambre la película, ¿cachai? No es que se vayan muriendo ni nada, pero van saliendo del camino de la historia que está contando la película. O van teniendo menos injerencia, en realidad, ¿cachai? Entonces, claro, y termina, la última hora es enfocada totalmente en lo que hace el personaje Jake Gyllenhaal, que es el autor del libro en el que está basado también en el guión. Así que nada, nada, solamente sensaciones buenas. Me cagué de la risa con la película porque increíblemente es, a ver, es una película espeluznante, es espeluznante. Tiene unos tres momentos en que uno dice, ay Dios mío, no puedo creer que esto haya pasado en realidad. Así pero a la vez tiene unos momentos muy chistosos. No sé, están tan bien puestos, siento yo. Creo que ese equilibrio hace que la quiera aún más y me pareció increíble esta película. Sí, no, la película es bacán. Es bacán lo que hace Fincher con toda la información que tiene a disposición sobre el caso real porque es mucho, es un caso muy, muy complejo. El tema de los asesinos seriales es una cuestión que es muy difícil de tratar porque hay mucha información que tenés que meter para poder hacer entender a qué te querís referir finalmente. Y ahí podemos hacer el enganche también respecto a lo que decía Claudio de que Fincher con el montaje que hizo con esta película y con toda la información que entrega a través de esta película y consolidando toda esta información, se podría hacer el enganche con Mindhunter. Yo me imaginaba que Angelo la traía un poco por lo que significa hoy día Mindhunter como una referencia desde el apartado, digamos, de serial, ¿verdad? De series para poder plantear un tema de estas características de asesinos seriales. Yo no recuerdo otra serie que lo haya planteado con tanta solvencia como lo hace David Fincher, que es el creador de la serie, ¿verdad? En Mindhunter. Yo no recuerdo tampoco que alguien lo haga y creo que, claro, por aquí va, aquí hay un poco de esa, de esa sangre que hay en, de esa sangre, no es la mejor palabra, pero hay un poco de ese fluido que hay en, en Zodiac, en Mindhunter. Sí, Caleta, aparte que los dos, los dos productos están súper bien documentados, hay información que se puede, que se puede confirmar sin ningún problema, entonces creo que es, es muy acercada, ¿verdad? Es una adaptación muy verdadera. Muy fiel. Entonces yo creo que sí, se, 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 se cumple a cabalidad el, el hecho de querer, eh, plantear un tema de estas dimensiones, eh, a través de la película. Hablando de Zodiac particularmente, creo que, eh, te envuelve de tal manera Fincher desde un principio de la película que, eh, a pesar de que, eh, tiene una duración bastante extensa, eh, no te perdí. Yo al menos me pasó así, eh, cuando la, la, la vi ahora, eh, no me perdí en ninguna parte, pienso que está súper bien ordenada. Como hay tanta información que tenés que, eh, aterrizar, que tenés que digerir, realmente me pasó que tenía que, que retrasar un poquito la película, y para poder cachar bien que es lo que estaban diciendo los personajes, pero, en definitiva, eh, con toda la información que está planteada, se puede entender sin mayor problema. Yo en todo caso, eh, creo que es una película que si tú estás concentrado, simplemente concentrado en lo que se está diciendo, no hay problema. Uno logra captar todo lo que Fincher quiere entregarte como información, solamente estando concentrado. Sí, y el hecho que, que menciona Pablo de, de que esté tan bien documentada, eh, sustenta también esta idea de que sea tan espeluznante, y que podamos saber de que esto fue, fue real, y que esté tan bien planteado y plasmado en, en, en la película. Eso lo, lo hace muy, muy interesante. Una de las cosas que me enganchó, como desde el principio, es como nos fueron entregando información, eh, luego como de, de la introducción, como con el primer asesinato que nos muestran, pero en la introducción del personaje de Jake Gyllenhaal, donde a través de pequeñas acciones, como que pude entender su contexto. Entonces, esa habilidad de poder contar sin tener que decir nada más, lo, lo, lo valore mucho. Porque esa fue como la primera, eh, introducción que tuve a la presentación del resto de los, de los personajes y, y de los hechos. El, el conocer el, al mismo, a Zodiac como asesino, si bien nunca lo vemos desde su punto de vista, eh, podemos conocerlo de todas formas como con, con la investigación que se está llevando a cabo y como los otros personajes van interviniendo al respecto. Claro. Y eso lo hace súper interesante, eh, como crear este mundo, de que pensar que es un mundo real, crear este mundo narrativo donde estás súper inmerso. Y a pesar de su duración, tampoco, yo no me perdí con la película y la película tampoco me perdió a mí, como espectador. Siento que, eh, a pesar de que mantiene un cierto ritmo, un poco más pausado, de diálogos, es una película que igual va avanzando rápido, porque te va entregando información, pero de una manera súper inteligente y eso, eso me, me gustó mucho. Qué director que David Fincher, weón. A mí, de verdad, yo creo, yo siento que, voy a insistir, yo creo durante todo este episodio diciendo que, siento que esta es su obra maestra. Es una película perfecta, de verdad, yo no le, no le hallo ni una pifia. Quizás, por ahí, tal vez, eh, un poquito exagerado, Robert Downey Jr., eh, medio como muy metido todavía, parece en el Iron Man, pero igual lo hace bien, porque el weón es talentoso y todo. Pero, más allá de eso, encuentro que es perfecta, eh, perfecta la fotografía, cómo mueve la cámara, cómo nos entrega información, cómo hace dinámicas partes que son pajeras, que en cualquier otro director serían objetivamente pajeras. No sé, como, por ejemplo, cuando Jake Gyllenhaal empieza a buscar información en estos archivos, cuando lo dejan en, en esta archivería de, parece que es la estación de policía Vallejo, creo que, y le dicen ya, weón, revisa, pero no podía anotar nada, pásame todos los lápices y todo, y todo lo que te aprendáis tenés que aprendértelo de memoria. Y nos empiezan a dar toda esta información y es muy extraño porque uno estúpidamente empieza a aprenderse de memoria todo lo que Jake Gyllenhaal se está aprendiendo de memoria, no sé si le pasó eso. Es que así, como que te sientes inmerso, como en la película. Sí, es que uno está tan metido porque esa es la magia, y bueno, y el talento de David Fincher, decirte ya, ¿sabes qué? Yo voy a hacer que, no sé cómo lo hace, pero yo voy a hacer que el público se meta en esto tanto que también quiere ir acompañando al personaje, aprendiendo todas estas pistas y todas estas cosas que le estoy dando. Esa como que te vaya haciendo parte de la investigación que van llevando a cabo los personajes. Claro, y eso que él ya había probado un poco eso en los Siete Pecados Capitales antes, entonces, pero claro, acá es mucho más fino y es mucho más hondero y es más cool y, ay, no sé, weón. Hay unos momentos en donde hace pasar el tiempo, ¿se fijaron en esas partes? Sí, sí. Ese timelapse de la construcción de un edificio y uno dice, weón, ¿cuánto ha pasado? Y de repente te dice tal fecha, oh, han pasado como cuatro años. Y después, de nuevo, otro salto en el tiempo y lo único que tú escuchas, la pantalla está en negro y tú escuchas la radio, como que alguien va cambiando una radio, pero la radio va cambiando como de época también. Entonces tú vas escuchando como, no sé, algo más hippie y de repente estás escuchando algo más disco. Me refiero a canciones. Sí. Y a tipos hablando como ciertas noticias que ya pasaron como en los ochenta y así va. Y eso, no sé, dura diez segundos, quince segundos y te deja explicado de que pasó mucho tiempo entre un punto y el siguiente que te va a mostrar. No, es muy, es muy, muy, muy inteligente. Sí, asimismo, las fechas que se van estableciendo en la misma película para poder llevar un poco el orden del caso en su dimensión real, porque eso ayuda también a que no te perdáis tú a saber que... De hecho, hay un momento en donde, hay varios momentos en donde suma días y medio. No sé si se dieron cuenta, así como dos días y medio después. Ah, no, no, quince, eso. Sí, pues hay medios, ¿cachai? O tres meses y medio, ¿cachai? O tres meses y diez días. Ah, sí, sí, tenés toda la razón, sí. Es súper, es demasiado meticuloso en ese sentido. Sí, igual es heavy lo que pasa con Fincher como director, porque si tú te repetías su filmografía, ¿cachai? Que igual tiene sus patinazos y todo lo que queráis. Pero por la contraparte tenía una película como Zodiac o como Seven, que a mí en lo particular también me gusta mucho. Después tenía Manhunter, después Red Social, qué sé yo. Pero Fincher tiene en su filmografía esta cuestión de querer retratar temas complejos que amarran un poco la inestabilidad mental de los personajes que él construye. Creo que hay una tónica dentro de la filmografía de Edith Fincher y que en esta película se puede expresar de la mejor manera, sin llegar a ser un... Y aquí siento que le sale muy natural, además. Sí. Súper, súper y muy bien llevado también por el tema del apartado técnico que manejan sus películas, particularmente la foto. La foto es una cuestión impresionante en los trabajos de Fincher. Yo no sé si estoy... No estoy en lo correcto y me corrigieron ustedes, chicos, que tienen la información, pero creo que David Fincher tiene esta cuestión de la postproducción de las películas, de hacer como una corrección de color a sus trabajos para darle como un tono más sombrío, más negro, más siniestro. Sí, lo que hace David Fincher generalmente es ir con el contraste mucho más allá. Ya. Como él usa los contrastes mucho más fuertes, por ende los negros son más negros y los relucientes son más claros, por decirlo de alguna manera. Entonces hace como un rango dinámico de imagen mucho más amplio. ¿Por qué? Porque con eso endurece cierto... Le da como énfasis a ciertas cosas, ¿cachai? Y resulta bacán. Sí, hay un ejemplo muy claro en esta película, sobre todo. O sea, partiendo por Zodiac, que nunca se ve. ¿Por qué? Porque tiene... Obviamente hay un trabajo fotográfico, pero además el rango dinámico es mucho más amplio y los contrastes son mucho más fuertes. Y también está con esta visita, que es una secuencia espeluznante a cagar, que yo ya no podía así, ya no me quedaba en uñas, que es cuando Jake Gyllenhaal va a la casa de este proyeccionista, o ex proyeccionista, no sé bien, y que el van así lo invita a pasar al sótano y ¡oh, Dios mío! Ahí tenía esa... Si tú te fijas bien en esa escena, al tipo casi no se le ven los ojos, solamente se le ven las sombras. Y si tú lo miras hacia la rápida, es un monstruo, ¿cachai? Es un monstruo el que está visitando, ¿cachai? Y las luces, la luz, cómo está él iluminado, siempre es como desde arriba. Entonces se le marcan aún más porque tiene como esta parte de la ceja, el lóbulo frontal creo que se llama, lo tiene muy afuera, ¿cachai? Entonces la luz con el contraste que generalmente usa David Fincher, eso se ve mucho más acentuado. Y acá le sacan mucho partido a eso. Y todo el trabajo de sonido de toda esa secuencia. Ay, Dios mío, no. O sea, yo estaba con los pelos de punta, si onda. No sé, a mí no me dan miedo esas películas como otro tipo de películas de miedo, pero este tipo de terror como tan real, tan que tú podís vivirlo, ¿cachai? Sí, sí. Uf, Dios mío. ¿Y cómo está editada esa parte? ¿Cómo está trabajando la cámara? ¿Cómo va poniendo la cámara? ¿Cómo te va poniendo en una situación? Primero, ¿cómo te presentan los elementos en esa escena? Uno se da cuenta cuando, por ejemplo, el tipo cierra la puerta con llave. Uno se da cuenta de cómo David Fincher te muestra el espejo, te pone la situación del espejo ahí. Porque el espejo es crucial al final de la escena. Porque al final de la escena el espejo hace que haya un momento muy horroroso y espeluznante y que a uno le da mucho miedo. También te va poniendo en contexto el cómo está esta conversación entre estos dos personajes y hace que Jake Gyllenhaal se siente. Entonces, por ende, Jake Gyllenhaal siempre va a ser tomado desde arriba y este otro tipo siempre va a ser tomado desde abajo, ¿cachai? Entonces él tiene la predominancia sobre Jake Gyllenhaal. Y después cuando bajan al sótano claramente tenéis luces desde arriba y justo, justo tenía que ser que al tipo le da la luz desde arriba y no se le ven los ojos. Entonces se ve como un ser diabólico oscuro. Oh, Dios mío. Es perfecta, es perfecta esa imagen. Es perfecta, perfecta. O cuando Jake Gyllenhaal ya así se caga de miedo y dice, me voy. Y se va y tú lo veis de fondo pasar, pero desenfocado al tipo. Conches, madre. Oh, Dios mío. Dije que no iba a decir garatos, pero no puedo, no puedo, no puedo aguantarme en este momento. Lo amerita. Está bien. Oye, bueno, a propósito de Jake Gyllenhaal, tiene una escena muy parecida en otra película, Prisoners, no sé si se acuerdan de esa película, donde el gallo también hace policía, ¿verdad? Y está investigando un delito, qué sé yo. Y tiene una escena muy parecida donde va persiguiendo la pista de un sospechoso y llega a una casa y también un poco eso de que tiene esta contraparte que es como muy espeluznante y como que produce mucho miedo la ambientación, muy parecida. Y es verdad que sale muy bien a Jake Gyllenhaal, en realidad, le salen muy bien estos personajes que... Sí, que tiene que ver el ongivo. Entonces el ongi en todos lados. Y aparte que el personaje es terrible, el ongi, cuando le dice, ah, te la estás dando de Boy Scout. Y el güey le dice, no, la verdad es que yo era, no sé, algo parecido a Boy Scout. Claro. Y bueno, es como, loco, ¿no? ¿Te están preguntando si eres Boy Scout? No, no. Están siendo irónicos contigo, weón. Te están hueviando, weón, claro. Es que es muy querible el personaje porque es pollo, weón. Es terrible pollo, pero es buena tela, ¿cachai? Y es como un hombre súper entusiasta y él quiere como ayudar, quiere resolver este rompecabezas. Cuando alguien lo humilla, como que él no devuelve la humillación de vuelta, ¿cachai? Está muy bien construido el personaje. Es un personaje que está muy ensimismado en su propio mundo, o sea, como que no hace mucho caso al exterior. Yo lo percibí así irme, ¿no? Probablemente es como un cabro que le hacía mucho bullying en el colegio. No sé, el personaje, supongo. Y me gusta mucho como las consecuencias que trae como esta investigación cuando él ya toma como las riendas del caso de alguna forma. Todo lo que está ocurriendo con su familia. Este quiebre familiar que ocurre. Y el tener también a su hijo involucrado en la misma investigación. Eso me dio como risa, pero al mismo tiempo ver cómo este pobre tipo está ensimismado y está consumido por esta obsesión. Muy metido en la pasta. Sí. Bueno, y claro, y a pesar de lo mal que termina el personaje Robert Downey Jr., al que más le pega el tema parece que es al personaje de Jake Gyllenhaal, finalmente. El que más sufre con la cuestión al final. El más consumido, como dice Angelo. Pero no, yo diría que igual al policía. Es que en realidad yo creo que nadie gana en esta película. Solo Zodiac. Spoiler alert. No, no, es spoiler porque es un hecho de la vida real. Y está, como venimos diciendo, está totalmente basado al pie de la letra en los hechos de Zodiac en ese tiempo. Pero no, es el punto. Yo creo que nadie gana en esta película y lo peor de todo es que no te da una respuesta, te da tres respuestas, una cosa así. Entonces es como elija la suya. Y eso podría ser frustrante, pero termina siendo satisfactorio al mismo tiempo. Eso como que me quiebra un poco la resolución que podría tener una película donde se está cazando de alguna forma un asesino. En la misma película sale Harry el Sucio y Harry el Sucio está basada en esos hechos en ese tiempo y en Harry el Sucio, Harry el Sucio al final mata al malo. Entonces es como decir ya, ok, ¿sabéis qué? Vamos a tomar los hechos y vamos, acá no hay ganadores ni perdedores. O sea, en realidad hay perdedores. Eso es lo que te trata de decir la película, ¿cachai? Como con un hecho de tanta violencia, de tanta macabridad, siempre van a haber perdedores nomás. Nunca era un ganador en ningún lado. Oye, es interesante eso porque a propósito de lo que decí sobre Harry el Sucio es también importante decir que esta historia es como tan identitaria de la historia criminal de Estados Unidos que se ha usado en un montón de películas, un montón de productos cinematográficos para poder describir el caso. Yo no he visto otras películas que se adhieran completamente al tema de Zodiac, ¿verdad? Yo sí. Pero entiendo que hay varias más. De hecho se llama The Zodiac. La estrenaron en 2005. Es pésima, es horrible, es mala. Tiene unos planos muy parecidos a los de Fincher, de hecho. Pero claro, la de Fincher. Yo creo que esa película simplemente la hicieron porque cacharon que alguien estaba haciendo la película del Zodiac. Y era como, es como para típico, para engatusar a los que andan volando más bajo, cachai. Es como cuando se anunció el Señor de los Aní y empezaron a salir como cosas parecidas. No me acuerdo de muchos ejemplos, pero siempre pasa eso en todo caso. Como que en el cine ve, siempre hay unas, como unos estudios ahí ratas, cachai, que dicen ya, weón, están haciendo la nueva película de Batman. Ya, ¿cómo se llama? Batman regresa otra vez. Ya, pongámosle Batman vuelve de nuevo, cachai, y saca la película. Y es verdad, y lo hacen así, y captan gente y las venden en video, y bueno, en video. Qué activo. Las venden en Blu-ray y todo eso, cachai. En el VHS, en el Betamax. Claro, ahí en el Betamax. Así que eso, existía esa película, pero es pésima, es malísima. Sí, me imaginaba. Yo la vi hace mucho tiempo, sí. Sí, te decía que no tenía idea que, o sea, no había visto los otros productos que nacen a partir de esta historia criminal de Zodiac, ¿verdad? Que es una cuestión que es muy conocida en Estados Unidos y en el mundo. Ya pasa a ser un caso muy relevante en términos de asesinos seriales. Y lo que hace Fincher en esta película es muy bueno. La verdad es que no sé qué más agregar, porque son muy pocas cosas las que podís criticar de la película. O sea, yo no criticaría, salvo la pequeña crítica que le hice a Robert Downey Jr. Yo no criticaría nada más. Está excelentemente activa el arte que tiene, el diseño de vestuario, el diseño, el diseño de producción, weón. Oh, Dios mío. Yo creo que si Simone estuviera acá, estaría, pero echando babas en estos momentos. Qué diseño de producción. A mí, de verdad, me trasladó a esos años. Muy, sí. Así, pero totalmente. O sea, es como Mad Men, pero mejor que Mad Men en diseño de producción. Así, mucho mejor, ¿cachai? Se nota que no es un estudio donde están grabando. Es como que estuvieron grabando, bueno, hay muchas cosas donde graban en locaciones, en locaciones reales, ¿cachai? Hay otras que no. De hecho, hay mucho efecto digital acá, pero son como ciertas cosas. No es como CGI como en toda la película o como grabar todo con fondo verde y ese tipo de cosas. Pero hay harto CGI. Incluso la sangre, como tenían que, como estaban grabando en digital y tenían que rodar esas partes en cámara lenta, no podían arriesgarse a que la sangre saliera y se equivocaran. Y tuvieran que limpiar todo de nuevo, conseguir otro vestido, conseguir otra. Entonces lo que hicieron fue hacer esa escena así con los movimientos como que te llegan balazos o como que te están acuchillando. Y después le pusieron con CGI, le pusieron toda la sangre. Y pasa repiola, encuentro yo igual. Es una obra maestra. Sí, yo también. Yo coincido mucho en que es una obra maestra y creo que es la mejor de David Fincher. Por lejos, por lejos. No sé, igual como que me quedo como un poco sin palabras cuando veo algo tan tan bueno. Como que podría estar hablando demasiado de la película y después me voy a arrepentir de no haber dicho muchas cosas. Pero eso es lo que me pasa, que cuando veo una cuestión tan tan buena me quedo realmente sin palabras. Yo lo que sí la recomendaría mucho que la vieran, que no esperen una película convencional. No tiene tampoco como estos tres actos muy convencionales. De hecho, tiene como empieza, parte al tiro la película. No hay como una introducción ni nada. La introducción es un asesinato, derechamente. Y luego vamos a investigar, ¿cachai? Y sigamos investigando y veamos todos los canales de investigación, ¿cachai? Ah, bueno, eso es lo que me gusta también. Como lo hace Fincher es como muestra, no es la inoperancia policíaca, pero sí es la falta como de protocolo entre policías, que no son de un mismo estado, pero no son de los mismos condados. Como esa inoperancia te lleva a que de verdad un tipo se salga con la suya, ¿cachai? Eso me gusta mucho como lo hace Fincher. Bueno, si es que estamos terminando, yo al menos la recomiendo, pero con toda mi alma. Quiero verla de nuevo ya, así, ahora. Y yo creo que a usted les va a pasar lo mismo. Sí, yo creo lo mismo, que van a querer verla más veces si es que no la han visto. Si ya la vieron, repítanla porque van a notar nuevos detalles, todo lo que nosotros hemos comentado y cosas nuevas que se pueden descubrir en esta película. La traje y la recomiendo. una película que está muy, muy bien hecha, es completa y van a quedar muy satisfechos al terminarla. Yo quedé contento a pesar de lo oscuro que podría ser la película. Justamente por eso, por lo bien hecha que está. Así que está totalmente recomendada. Yo agradecí estar vivo para verla. No, como los asesinados de la película. Sí, oye, qué terrible los asesinatos, weón, en la película. Son demasiado crueles. Y uno dice, weón, esto pasó tal, así, porque David Fincher fue muy meticuloso con todos los detalles. El tipo estuvo entrevistando gente, recopilando información durante años para esta película. Así que todo lo que uno ve en pantalla, así fue como pasó. Bueno, a propósito de las muertes que hubo en la película, a mí la que me pegó fue un poco spoiler, ¿verdad? La pareja esta que va en auto, va como a una parte bien como... ¿Mirador? Bien como, claro, al lado de un lago, ¿cachai? Que Zodia, que lo hace amarrarse, ¿verdad? Ah, no, puede ser el del mirador, puede ser el del lago, claro. El del lago, claro. Creo que es el tercer asesinato que comete. Y llega ahí el loco con la espada, weón. ¡Ah! ¡Ah! Con el cuchillo, en realidad. Con el cuchillo, sí. Qué bien esa parte. Bueno, con la espada. Es terrible, es terrible esa parte. Y como la tipa ve como matan al gallo y el gallo así... No, ¿sabéis qué parte me dio mucho miedo a mí? Pero así como que sentí el espanto, fue cuando esta tipa se le echa a perder la rueda, el neumático. Y se tiene que ir con él en el auto. Y cuando le empieza a hablar y empieza a subir el tono de la conversación, hasta que le dice, antes de matarte voy a lanzar a tu bebé por la ventana. Sí, weón. ¡No! ¡Conchito madre, weón! Y se la suelta, y se la suelta. ¿Sí, no? Pues, weón, onda. No le dice, weón. Loca, te voy a matar, weón. Y a tu guagua. No, terrible. Terrible, weón. Y después cuando veía el resultado de lo que pasó... No lo vamos a decir, pa' qué, weón. El resultado de lo que pasa en esa secuencia es como... Dios mío, weón. No puedo creer lo que ha pasado, weón. ¡Conchito madre! ¡No! Sí. No, muy buena la película. Yo igual, Cabros, la dejo súper recomendada, partiendo desde la base de que es un caso, el caso, ¿verdad?, de Zodiac, es muy entretenido de revisar, guardando las proporciones. Un caso totalmente macabro, todos los casos de asesinos soriales, bueno, son horribles, ¿verdad? Pero es realmente muy entretenido de revisar esos antecedentes. Siento que desde ahí, desde la meticulosidad con que trabaja Fincher, desde toda esta información que maneja y la sabe consolidar, la sabe canalizar muy bien la película, se nota que el gallo entiende que este producto tiene que ser trascendente. No tiene que ser un thriller más, sino que tiene que ir un poco más allá. Y creo que en ese sentido lo logra absolutamente, te agarra, no te suelta más, hasta el final de la película, y es súper buena la película. Sí, claramente es la película definitiva de ese caso. Yo creo que el que haga una película de aquí en adelante nunca le va a salir tan bien como lo que le salió a Fincher. Además, que después de la película reabrieron el caso en los lugares donde lo tenían cerrado. Ah, bueno, hacen esa mención al final, ¿no? Sí, pues. No, 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 no. Después de que se estrenó, se reabrieron los casos que estaban en los lugares donde estaba cerrado ya. Y el año pasado, de hecho, de haber sido hace como 6 o 7 meses en el momento que estamos grabando este podcast, 8 meses, una cosa así, descubrieron el último, la última mensaje en código que había enviado el Zodiac. Que habla pura hueá, en realidad, pero no lo habían descubierto hasta ahora. Así que eso, el CZ30, una cosa así, se llama el mensaje. No sé qué es lo que es. Hoy estamos súper pasados en el tiempo, así que ya, dejamos ahí el Zodiac. Esperamos que la vean, que la disfruten tanto como nosotros. Es una película brillante. Pasemos a las recomendaciones, chiquillos, si es que trajeron algo. Pablo, ¿trajiste algo? Sí, traje una, muy en la línea de Zodiac, Asesino Serial, Summer of Sam, de Spike Lee, del 99. Quería recomendarla. No, pero dale. La recomendamos junto, entonces. Sí, Summer of Sam. Acá le pusieron SOS Verano Infernal, me acuerdo, ¿o no? Algo así. No estoy seguro. Me cargilería si te digo. Sí, estoy casi seguro, weón. Es que a mí me quedó grabado a fuego el título tan imbécil que le pusieron acá. Nada que ver, weón. Así que no, gran película, no la encuentran en ningún servicio de streaming, la pueden descargar siempre por torrent, por ahí va mi recomendación. Y también Mindhunter, que es una muy buena serie, aprovecho de recomendarla también. Sí, ojalá vuelva. ¿Eso no más? Mindhunter en Netflix, sí, eso no más. Ya. ¿Angelo? No, nada de esta semana. Ya, y yo apaño y yo traigo tres cositas, las voy a nombrar nomás porque... Sí, SOS Verano Infernal le pusieron acá en Latinoamérica. Gran título, buena. Súper bueno. Vi una película, bueno, quiero recomendar Edge of Tomorrow. Estas tres las recomiendo, no es que las recomienden más o menos, las recomiendo las tres, ¿ya? Edge of Tomorrow, el filo del mañana que es del 2014, el director Doug Liman, la que actúa el Tom Cruise y la Emily Blunt, la encuentran en Netflix y en Amazon, por si acaso. Es muy entretenida, es bacán. También recomiendo una película que se llama Icento Passi o Los Cien Pasos. Esta no está en ninguna parte, tienen que como que adquirirla por ahí. La encuentras como The 100 Step, de Marco Tulio Giordana, que es este director que hizo La Mejor Juventud en el año 2003, que es una muy buena película también. Y esta película cuenta la historia de Pepino Impastato, el cabro que era como un puta militante comunista en Italia y que se opuso a la mafia y sus candidatos hueones que proponían y que eran más corruptos que la cresta porque le dan el beneficio a la misma mafia. Algo como lo que pasa acá en Chile. Así que eso, muy buena para verla en este tiempo. Y la otra que quiero recomendar es Tigerland de Joel Schumacher, ¿ya? Del año 2000. Yo la vi en Amazon hace poco, pero la sacaron de Amazon y ahora solamente está en Movie, por si acaso. Que es protagonizada por Colin Farrell. Es una de las buenas películas que tiene Joel Schumacher junto con, no sé, Generación Perdida y Phone Boot y no me acuerdo cuál más. Así que eso, esas son mis recomendaciones y quiero ahora pasar un avisito, que es que vayan también a escuchar el podcast de los amigos de Se Escucha Desde Acá, que tienen todas las semanas dos episodios, lunes y jueves. Ahí el Calditos Huerta desde Alemania y Felipe Chandía desde Suecia hacen este podcast, lo buscan ahí como Se Escucha Desde Acá y para que lo sigan en sus redes y en todos lados. Ángelo, ¿algún anuncio, algo que decir? ¿No? Que escuchen los otros podcasts que tenemos en Humo Negro, el podcast de música que tiene cada semana el Artista de la Semana, Sonidos Chilenos y Miscamp, que es el podcast que tenemos con el equipo de música. Así que después de escuchar esto, vayan a escuchar los otros podcasts que tenemos acá en Humo Negro. Y también agradecer siempre a Rock de Foot. Obvio. Ya, oye, improvisamos todo esto, ni siquiera lo teníamos preparado. Así que nos salió bien. Ya, muchachos, muchas gracias por haber estado en este episodio y nos escuchamos en el próximo. Que estén bien. Muchas gracias. Listo, cabros, que estén bacán. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.